6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido En la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle y con respeto la vida se lucha y puede superar También lo único que sé, que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido calendario y me lo tengo XALE Desde el día en que naciste Papения te vaya Yo sabía que eras una niña especial Papi te amo Siempre aquí en otro mundo yo te voy a cuidar ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papi! ¡Yo soy tu princesa! ¡Papi! ¡Papi! ¡Eso!